el inicio de entrar al puerto e impactarte para cualquier mujer porque siempre de generación a generación se ha transmitido las características siempre se ha hablado del machismo y entonces siempre es algo que causa impacto para cualquier mujer yo comienzo en el año 89 contratada como técnico en OTS por una compañera que se encontraba de licencia de maternidad posteriormente pase a ocupar cuando ella se incorporó una plaza ya de un contrato indeterminado como normadora en aquellos años se normaba el costado del trabajo de los barcos posteriormente pasó a ocupar una plaza en economía y siempre la intención de la dirección fue la incorporación de las mujeres nos daban acciones de capacitación nos preparaban entonces estuvo un tiempo que por un compañero que salió a cumplir una misión como decimos en el partido provincial un curso me propusieron estar en el sindicato provincial como organizadora y mi director me mandó a buscar y me planteó que había una situación puntual con el cargo de seguridad y protección y que él necesitaba si yo estaba en disposición yo le planteé que yo de ese trabajo no conocía nada pero que yo iba a enfrentar la tarea entonces me empezaron a intencionar que debí elevar mi nivel cultural porque era técnico medio y comenzó el arribo de la universalización pero como ya era un interés del ministerio hice mi curso por continuidad de estudio una carrera súper preciosa pienso que hoy tengo una mirada diferente ya no camino mirando para abajo siempre buscando que pueda ver en el patrimonio que puedo encontrar en mi ciudad ya en el año 2010 ya empezaron unos problemas familiares y entonces hablé con mi director la rudeza del trabajo de seguridad y protección que tenía que estar yendo al puerto era incendio de protección pero a los y la defensa y ya la carga se sentía y entonces bueno paso a ocupar una plaza de especialista en cuadro que es la que ocupo hoy y en el año 2017 me inserto para hacer el modo propiedáctico propiedáctico de la licenciatura la maestría en estudios sociocultural que me interés era concluir la tesis de licenciatura del dirigente sindical portuario Santiago Pastor Pelayo y del doctor Agüero que era mi profesor y el jefe de la maestría me dice que el yo trabajar en el puerto para ellos era una necesidad investigar el género en el puerto de Cienfuegos entonces yo me quedé algo impactada porque realmente mi línea de investigación había sido la biografía, el método biográfico y todo lo que había estudiado del dirigente sindical automáticamente que yo empecé a irme al campo de batalla como digo yo a insertarme ya tenía algunas nociones pero no es lo mismo y hacer unas investigaciones directas intencional yo en el año 2018 me dirigí a la FMC donde recibí ayuda de hoy que es la secretaria de Ana Ibi ella me mandó con una compañera para que me diera muchos trabajos que existían y yo en diferentes etapas empecé a proyectarlo de audiovisuales y me envía a trabajar con una colaboradora de la federación con Lourdes hoy se encuentra trabajando en la asociación martiana y comenzamos a hacer trabajo por el 8 de marzo en la jornada de la no violencia yo convocaba a mis compañeras que se vistieran de malva, de naranja cada vez que había una fecha convocábamos y hacíamos una revolución como yo fui dentro de la revolución las mujeres y entonces bueno así fuimos dando pasos y pasos y pasos hasta lo que tenemos hoy y bueno seguimos trabajando pensamos en un futuro poder hacer más cosas como poder lograr un evento de género con las cualidades que posee una científica otra culinaria otras poder lograr hacer un evento de género y también quisiéramos involucrar a la CTC que quizás pudiéramos hacerlo más ampliarlo hasta con más compañeras del transporte como tal ha sido significativo el vínculo de la FMC tanto en mi vida personal como profesional porque en los talleres que he participado por el PAN por la asociación martiana también de los talleres que están dando sobre la no violencia, la vinculación con la federación me han ayudado a poder accionar en algunas cuestiones dentro de mi comunidad sin mi familia no hubiera podido lograr lo que soy hoy porque sin el apoyo de mis padres con mis hijas que siendo chiquita yo tenía que participar poco a poco reuniones, cursos para la Habana no hubiera sido posible la Mónica de hoy un referente para ti sin duda es tu mamá mi madre ha sido mi balbarte, mi apoyo, mi fuerza que siempre me dice para ti siempre 26 ¡Gracias!